¿Qué implica para ti tener una mascota? En México, diversas asociaciones civiles surgen para rescatar algún perro o gato de los peligros de la calle y encontrarles una familia. Claude Chichuru, fundadora en 2003 del grupo Ayuda a Animales sin Hogar, señaló que la asociación se creó para salvar de una posible muerte a decenas de animales abandonados. Los vacunamos, los checamos que vengan en buen estado de salud, más o menos una cuarentena y les usamos casas donde sean hogares responsables, que los quieran tener bien para toda la vida. Hacia 2008 se estimaba en México cerca de 15 millones de perros sin hogar, mismos que deambulan en avenidas y carreteras con el riesgo a ser atropellados. Como sonamos, lo que es la estelización, como el único método para controlar la reproducción canina y perina. Bueno, la vacunación del animal, que cada año tiene que tener sus vacunaciones. Y un poco de entrenamiento canino para que la convivencia de la mascota con la familia sea mucho más viable, o sea que no abandone el animal porque se ponga mal. ¿Cómo le haces para cuidarla? También mi hermano me ayuda. ¿Y qué haces para cuidarla? Llegamos con ellos, los metemos cuando haya lluvia. Consulta médica veterinaria. Cuando tiene frío, pues los tapamos con la COVID-19. Contamos con refugio, los animalitos los repartimos entre las casas de los voluntarios. No contamos con un lugar físico, tener tanto animal, ¿no? Pues muchas veces por eso es lo que nos limita a nosotros, ¿no? Eso y bueno, por la falta de alimento o de los medios para poder, pues, desde abarco del trámite veterinario. Porque si quieren un animalito lo tienen que cuidar, sobre todo, este, darles de comer, enseñarles, este, para que los perritos estén bien. En nuestro país constantemente salen a la luz casos de crueldad animal, lo que conmociona a la población. Pero sobre todo, debe poner en alerta a las autoridades. Pero ya no hay, este, reportes de maltrato, ¿no? No hay justamente de maltratos. Aquí lo que tiene que hacer el gobierno es, este, que las leyes se ocultan. La nueva noticia fue de que ya se va a poder reportar a gente que tenga maltrato animal. Y se va, bueno, se les va a dar multas o días de cárcel, ¿no? Se les va a hacer un juicio. Y se va, bueno, se les va a dar multas o días de cárcel.